Empezando por Marcienes, me dijo Barda Rama, pero un artista tiene que tener una parcela propia y yo esta tarde por primera vez en este programa tuyo Antonio, voy a hacer una parcela mía con un cante propio mío y como no podía ser de otra manera, mi creación va dedicada a Andalucía Muy bonito por cierto que es el último disco que yo he grabado y con todo mi cariño para todos los andaluces con esta magistral guitarra de Antonio Centenera Andalucía, la más hermosa del mundo Antonio Que lujo de mi programa Jolestas creaciones Letra de Juan de Juanes Saludor Y guitarra y música de Antonio Centenera Música Andalucía, soy de Andalucía La tierra más bella que he visto en la vía En Apagón, los pueblos de Andalucía Recreándose en su hielo Qué belleza le bebía Con qué pena malé De mi bella Andalucía Solo sueño con Uruguay Porque me falta la gría Andalucía Viva Andalucía Y si tú me lo pidieras Te daría mi vida Andalucía Viva Andalucía La tierra de sueños De la vida mía Y si tú me lo pidieras Y si tú me lo pidieras Antes de que yo me duerma Quiero verte Andalucía Y poder Emborraciarme De amistad y de simpatía Y si tú me lo pidieras Por Dios no me mande flor Cuando me llegue Cuando me llegue mi amor Solo vestirme de blanco, blanco, blanco Como la blanca, 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 blanca En su vida encontrarán Una gente mala y negra Andalucía Soy de Andalucía La tierra más bella Que he visto en la vida Andalucía 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 Soy de Andalucía Y si ella me lo pidiera Le daría mi vida Y como soy Andalucía Y como soy Andalucía En estos pueblos tan blanco Y hermosos del alma Y como soy Andalucía Y como soy Andalucía 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 Soy de Andalucía 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 La tierra más bella que he visto en la vía. Los pueblos de Andalucía recreándose en su hielo. ¡Qué belleza de mí!